Murió como consecuencia de un choque entre dos vehículos en el municipio de Apatzingán. El siniestro ocurrió durante la tarde del miércoles sobre la carretera federal Apatzingán-Cuatro Caminos, a la altura del puente peatonal de la población San Antonio-La Labor, perteneciente al municipio de Apatzingán. Las unidades implicadas son una camioneta de la marca Nissan color blanca y un automóvil color gris. Debido al incidente, el chofer de la camioneta Nissan perdió la vida en el acto. Testigos de los hechos llamaron al número de emergencias de protección civil municipal y les arribaron al lugar. El área fue acordonada por personal de tránsito, en tanto que personal de la Fiscalía Regional se encargó de realizar el peritaje correspondiente y levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue para la práctica de la NACRXL. Informo Parra 113, Javier Magaña.